Si expresarme por lana, me levantaría de cama La persiana, el sol derrite, llama Lego La merca escama, me llama Concierto a la noche, dos dados, dinero, droga, placer Mujeres sobran, voy sobre la profesora, doctora Se encuentra la loca, linda, mi sin fama Ocho razones, doce corazones, por la cual no llama Mi dama calma, estas ganas de llorar Y la droga, mi ansiedad, mi tiempo le escala Mi prensa, ese al esquema, al llegar producción en casa Nuevo la dedo, mi beat explota Mi boca se emboca, loca se empoca Provocarme daño de lejos, beat toma nota De gota gorda, caigo maleado, acargo toda a mi flota Wicho listo, espera el grito de guerra En la radio, prende con el tiktal y ataca Muy se convierte en la piedra, cachisuelta mi correa Todos los perros afuera ladran, sientan lo que siento Hemos llegado al año 22 Mi rima escribo de lejos, mi taliban escuchando Despertó, me enseñó la furia del lava Quema, corre fuego, letal en las venas Callan dos hijos, solo es que vuela, vuela Pero entierran los nuevos reales de esta nueva escuela La última era de madre y regaños de mi abuela Jefa, perdóname, pero ¿será que ocupa un jalón de orejas? Por favor, con gusto aceptaría comer nopal con lentejas Sabían que podía, que volvería, que pensara en mí Un zurdo pateó, un free, payó un penalti por algo que no cometí She a lesson, she a blessing, no regrets, but damn Sácame de aquí, sácame de aquí, que mi cielo brilla gris Y mi sueño cumplí, viví, toma el micro porque hoy expreso lo que siento cuando lloro Me siento en mi cuaderno, salí de esta, el niño solo En mi jaula, solo instrumentales, pone tos, graba una rola nueva Compongo el pecado, la escritura, sangre y rimas, después mi vena, escultura Intento decisiones en mi vida, puedo correr, esconderme Entre la mierda que miré, en la mierda que tiré En la mierda que después yo descubrí para poder poner en mi papel Mi pincel, cuatro paredes, un papel y una base Me tomo para yo sentirme, como quiero yo reírme Para llorar, para después de aquí, solamente en la consola yo grabar Para mirar, donde yo he mirado cuando todo avión que sube va a bajar ¡Ey!